Último en un rambo de error. Vale. Te pregunta si, si, si. Va. Está yendo. ¡Abrío! Que locura. Digo, prefiero todo así, que todo sea claro hoy en día con el tema de los creadores de contenidos grandes. Cuando te llevas bien con tal, pues bueno, dilo, no hay problema. Es que al final no es malo. Es que no tienes que caer viviendo a todo el mundo. No sé, creo que es algo natural en los humanos. Todos tenemos opiniones, tenemos cositas. Tiene un drone. No sé qué es este. A ver si le voy a dar. Me ha roto. No sé si la va a llegar a romper, mi pana. Me imagino que sí que la ha roto. Vale, intento protegerte aquí, vale, Rene. Podría haber cogido un... Otra persona. Vale, han acabado. Ok. Vale, muerto uno. Ay, no puedo avanzar por aquí. Tengo un blitz conmigo. Donde morí hay un blitz. Vale, tengo aquí otro más. ¿Dónde moriste Florian B, eh? Sí, en la rotación de ahí. ¿Ha entrado alguien contigo? Está el blitz en. Está el blitz en derecha, 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 derecha. Vale, muerto el zermel. ¿Vale, muerto el zermel? Sí. Sigue ahí. Sí. Ahora sí puse una ventana doble. Ventana doble ahora. Voy para allá. Titorito, totoro. Se verá al final. No lo sé. A ver. Dime que se ve... Ay, no se ve. Se corta justo. Ah, bárbaro. He hecho una sonrisita. Tiene que haber disparado menos. Vale, vamos a ir... Pues pochichiones. Voy con los solís. Y lo he dicho, gente. Que prefiero que todo el mundo de la creación de contenido sea así. Es que no me gustaba mucho el comiculismo de que todos los grandes creadores siempre estuvieran en todas las mismas series. Y de hecho, no habéis notado ahora que ya la gente como que no quiere participar en todas esas series. Es decir, Rubius ya no quiere participar. Ha dicho que este año no quiere estar en esos grandes eventos como Agente, ni Johan, ni muchos otros. Como que están cansados. Y es como que ya por fin, o sea... Por fin porque digo que ya se ha vuelto aburrido, ¿sabes? Que ya por fin se ha vuelto otra vez a crear contenido en solitario. Que al final es como creció cada uno y es como realmente cada uno es fuerte, ¿sabes? En lo he dicho, prefiero que sea así, que todo el mundo vaya de cara. Por ejemplo, con lo que pasó con Rubius y Grefg, que no se aguantan. Lo que ha pasado con otros muchos, tal... Me gusta así, la verdad. Que al final es algo, como habéis dicho vosotros, es algo humano. Sabéis que no tenemos que llevarnos bien todo el mundo porque sí. Escucho algo rápido, eh. ¡Ay! Y repelé a un Blitz, ¿vale? Ok. Por esta... No, repelando, está arriba, está arriba el Blitz. Va a entrar por Dragón, ¿vale? Está arriba del todo Blitz. Vale, va al contrario, va para allá. ¡Uh! Impresionante que hay. ¡Tremendo! Va para allá el... ¿Blitz? Ok. Sí. No se ha establecido ahora. Vale, he puesto una climática. Vale. No, lo sacáis. ¿Los atacantes han localizado una bomba? Vale. ¿Para reenacado? No, no, no. No, no. No es esto, tío. La puerta, la ventana, digo. Ah, la ventana, doble. Lo tenemos en el fondo izquierdo. Sigue la ventana, ¿vale? Aguanta, aguanta si querés ahí. Si querés, para meter la esquina. Bueno, eso lo tienes abierto, ¿no? Para romperlo. No, no, no. Sí, está abierto. Para romperlo. Ahí estoy diciendo, ¿ah? Ay, va. Sorry. Nada, fallo. No, no, fallo. Pensé que estaba abierta la ventana o algo. No, no, sorry. ¿Has abierto tu derecha, Radio? No, ¿verdad? No, no, no puedo abrir. No, pero hubieras abierto... No, pero hubieras abierto... Uf, mira. No lo vi. Hubieras abierto disparos. Por todos lados. Sí. No, 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 no. A ver, yo me confié, porque digo... Me cargo el que esté aquí en la esquina y... Y luego voy a por el beach. No, no. Estaba la puerta cerrada, tío. Todavía. Vale, vale. Mira que lo sabía, pero es como que... Voy a intentarlo. A mí Laruni me revendió. Después cuando me abrió ahí. Me empezó a abrir todos huequitos y me revendió. Sí, te quedo, no puedes moverte siquiera. No, no me podía mover, no. Porque me agujero todo a todos lados. Sí, sí. Dice, supongo que por eso ya están regresando a vídeos en solitario. Sí, por ejemplo. Dice que Auron, creo que decía que en este año se iba a volver más a YouTube, ¿no? Que iba a hacer más cositas en YouTube y tal. Y en resumen, te pones a ver y todos como que están volviendo otra vez a la rutina. En plan, Peter ya se ha alejado de los directos también. Va a ir directamente también a hacer vídeos. Me gusta, la verdad, me gusta. A ver, en mi caso me gusta porque también soy... Corre, corre, corre. Un segundo, un segundo. Vale. Porque también soy más consumidor de vídeos que de directos. Pero creo que era mejor la calidad de los... De todo cuando eran vídeos, ¿sabes? Era la gente... A mí, por ejemplo, antes era... Bueno, y sigue haciéndolo. Pase que ahora como he vuelto los directos, pues bueno, me sumo también a esto. Era muy de hacer, literalmente, o soy de hacer contenido exclusivo para YouTube. Poca gente actualmente ahí haciendo contenido exclusivo para YouTube. Aquí a ver si voy a abrir un poquito esto. Vamos a hacer esto aquí. Ahí, yo no he enterrado nada. Estaba... Estaba... Estaba rompiendo algunas cosas. Si escucháis para ir al Bleacher rompiendo, me avisáis, ¿vale? En la ventana. Lo tengo conmigo en... Es... Es... Escalera. En draw. Muerto. Entra ahora por aquí el tío. Ahí tienes el Sedac, ¿eh? Tan... Ha llegado el Sedac. Muy yo para abajo, por si acaso. No hay nadie corriendo, voy a cubrir esa... La... Se me ha hecho escuchar algo aquí abajo, no voy a asomarme. me parece un vídeo de que están arreglando los serbes o lo van a hacer nada lo que han dicho porque tiene que seguir en mantenimiento en el día de hoy y nada que iban a arreglar no sé qué pero sigue todo igual pues supone que eso que han arreglado o que eso que iban a arreglarse ha pasado ya hace unas cuantas horas y sí igual el susto el otro día en el gimnasio arriba de la mesa en la ventana te mato la ventana vale te estará traneando vale siempre hace prefire muy bien flora si me gusta se me hace escuchar a con dragón tío vale vamos a montar igualmente tenemos allí sedax como ha entrado eh ventana y ahora empieza marito mundo si es que que sea leve adiós dice te vi desde hace años hasta que dejé el rainbow se ve que eras de Badajoz y el otro día te vi en el yin a ver el otro día el otro día es hace cuatro meses puede ser pero no lo sé yo te vi en el yin pero me dio cosa saludarte así que te lo digo por aquí un saludo un saludo serás de hecho igual era yo eh y lo mismo dices que dice el loco que dice el caramelo que me quiere vender algo vale entonces si hace mucho si si es hace dos meses o tal osea hace mucho tiempo si si eh que me pillo una sofia va me apetece me apetece me apetece de hecho quiero ver que tengo ah si para que arma para la buena la buena vale la he emitido entonces eh y luego a ver si puedo cambiarme la este voy a cambiarmela la skin de cabeza que no me gusta la que tengo tío esa es la del samurai también pero ya me aburre una planchita efectivamente si 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 que había vuelto pero nada lo que siempre voy una semana o dos semanas y luego ya se me quita la tontería y no voy más una mirita vale vale podemos romper esa desde desde aquí abajo uy te sacas 6 podemos haber hecho incluso lo de la maru y tal sabes ya tarde vale es para un kit con nosotros aquí esperando comérmelo a ver si me sale pero no el tío estaba aguantando simplemente pongo más munición voy yo para cocina vale así puedo meter el pepo desde abajo y romper esas miras vale si podéis me marcáis la mira vale que no sé muy bien donde donde está esto puedes marcarme la mira de gaysas hay otra hay otra hay una por acá a tu derecha hay una marca tengo otro tengo uno acá es como mirándose al pasillo hasta la mira no se pinguea creo que está rota ah está aquí ay no puedo es justo la escalera esta gente está bien pero no lo usa como sabía está aquí si alguien viene de ese tambor ¿qué ves atacando? ahí ya vale pegado ¿no? si, si ahí si muerta ah no, no es la mira no, no, no era la mira oh, que malta de mí si en gaysada, la mira no hay info bueno, me dieron este tambor por culo ¿qué es? no sabéis tampoco que es eso no no por lo menos que tiene que estar fuera el resto qué pena tú no me va a dar tiempo no me va a dar tiempo se ha ido el perro no me voy a querer se ha pirado nada hay duda falla mía pensaba que tenía más tiempo digo cojo el sedax tal y luego he dicho digo no me he quedado mucho tiempo qué pena qué mal porque encima me lo comía no quería no quería jugar así más agresivo para no jugar y liarla qué pena bueno, visto lo visto sí que podría haber ido por el sedax y plantar una vez que no soy muy partidario gente de con 10-15 segundos de ir a por el sedax y plantar porque en lo que llego y tal me faltan 5-6 segundos es rarete tendrán que entrar directamente a plantar sí, sí y no podés dejar de plantar claro, claro está feo me maté igualmente dice qué grande encontrarte en el gym no me acercaré por respeto pero qué grande a ver, me ha pasado muchas veces de que alguien me conoce y tal y sin problema en plan me saluda oye, qué melo, qué tal no sé qué y todo guay ¿sabes? y a lo mejor el amigo de esa persona que va al gimnasio me conoce y es como hostia, me han dicho que querés tal, no sé qué y digo sí, va, vale que juegue no sé qué me mató me mataron era un Capcom también creo que tenía qué lástima esta ronda hubiera quedado bastante guay bastante chula pero al fin me equivoqué me banearon por culpa de los servidores NT eso es lo que te han dicho a ti y a los servidores NT NT, crack casi juegas casi juegas crack casi en el casi exacto la buena suerte sale uno C4 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 ¿puedes poner ahí eso? vale no sé que está abierta también tengo un poco psicopata por los haches de haber hecho eso estaba muerto gracias tío no sé si le he llegado vale si podéis aponerse a Zanio o matarla o lo que sea así que me encaja vale voy a irme debo de las escaleras no sé No estoy cubriendo la puerta del asamble Ay, pero que rato, digo Si es que estoy escuchando aquí a la derecha ¿Qué puta rata es esto, no? Ay, vale Tenéis una apertura en el lado derecho Es decir, Reden, contigo, ¿vale? Está el maestro tirado en el suelo Agujerito, ¿vale? Prefire abajo derecha, ¿vale? En la pared No, pero en la pared de tu derecha, la que está afuera ¿La que se abre? ¿La que se abre? Sí, a tu derecha Esa, ahí, agujerito abajo Si vas, prefire, ¿vale? Es que no sé cómo se llama esa zona, tío No entendí esto Qué rata, ¿no? Esa, esa, esa Bazofia ahí Tiene el culo escocío, tú No está ahí nada más que eso Hay que ir entrando ya Así que salí del café Sí Va, está complicado No lo vi No lo vi, mi cabra Sí, pero estaba en una mira, ¿no? Ahí era complicado Venga, va, se remonta Esta la ganamos Claro que sí Si puede Sí, se puede Y se la dice No sabía que si disparabas eso Sonaba como una campaña Así que además Desde que está Lo hago siempre Como un esto Si salgo por ahí Tengo que darle al menos 3 veces 2, 3 veces Y vas a ver que Todos los vídeos directos Siempre lo hago Siempre Es como Está guay Suena, suena chulo Sofía, va De hecho Era el momento de atacar agresivo Pero claro Atacar agresivo Si no hay Un maestro ahí Con Un complejo de maceta En esa esquina Que sin sentido, tío Además de puto cobre Lo siento mucho Porque tan sencillo Como eso Que acaba de cerrar No sé No tiene sentido De las 3 kills que lleva Bueno, solo me ha matado Creo que una Porque la anterior Se es que hay como una riata Vale ¿Qué les queda? Cocina, ¿no? Sí, cocina Vale ¿Me ha visto? ¿Me ha escuchado? ¿Se ha dado Vamos por arriba? Sí, ahí el notas tú Mamá, qué barbaridad Qué barbaridad el vigil Digo, lo he escuchado con eso Pero no he escuchado irse Digo, no sé No habré escuchado No, no, que no se ha movido El mongolo ¡Ay, Dios mío! Estrategia de cobre, te lo digo Podemos hacerlo facilito Ahora podemos atacar De manera directa Las miras Una completa basura Podemos atacar Podemos atacar Vale Puerta doble de almacén Está bien siendo por allí ¿Estás abierto, no? Puerta doble de almacén Por aquí, ¿vale? Y vamos directamente Pusando hacia aquí ¡Hombre, pero espérate! ¡Hombre, explot! ¡Ay, Dios mío! Para asustar un poco Para asustar y para entrar Vale, no hay nada Entra Puerta izquierda cerrada Vale, hay un vigil Cerca Ojito aquí al fondo ¿Lo ves? Se va a chubirlo aquí en vestibulo Sí, estoy Cuidado, va ¿Cuerto? Vale Me mató y se me cayó en el cuerpo Vale Vale Abril ahí Escuro Si aguantás de Reneo No, de Reneo Defectivamente Está todo roto acá En la parte Tidando al medio Y mira, mira Vale Que hay dos personas Aquí nada, ¿no? Le va uno por escalera a espalda Creo que es una Ela Está arriba Escalera ¿Arriba? Sí, escalera Escalera Sí, escalera No puedo ver nada Bueno Cuarta Es una que pegaba conmigo, ¿vale? Muy pegada Muy cerca Sí Está que pegada conmigo Anda, anda, anda Voy por medio Vale, estemos conmigo Yo tengo espalda Está muerto, vale No, está arriba el último Último arriba Vale, voy a ir plantar Bien ahí Otra vez la rata esa Que te lo digo Yo no sé el juego de esta gente En que consistentemente consiste en Esconderse en el lugar más Absurdo Y quedarse ahí escondido O sea, y quedarse ahí A ver qué ocurre Vamos, mía Son una castaña Vale, cara Ok, cara Ok, ok Venga una Solís Y como antes Que lo hemos hecho bien ahí Solís, Solís, Solís Yo veo lo mismo con el Pozo de Villa Yo ahí no Pero porque hay veces Que funciona a través de que no Satisparas y tal Pero no sé No me parece tan agradable El sonido que aparece ¿Sabes? Del zombie Ahí dice que son campanas Son las campanas de la muerte Como digo yo Tienen que hacer dos de tiros ahí En las campanas Sí, dos o tres Hay que hacer O doce Como las campanas No me da mala suerte Era ese No me lo ha contado Vale, tengo tres Tres drones Vale, vale Vale, otro más escalera Ah, no, no está la escalera Está aquí Tan que hice al centro Vale, cuatro Y el otro Sorreo por las vueltas mágicas Nada, vale A los Giris no reforzan nada No Yo estoy rompiendo drones Yo con mis cositas No, sí, obvio Tipo, ahora ya no reforzó Hay dos Sí Y los Giris nada Ya está Vale, vamos a poner la contraria Eso me parece Luis conmigo Muerto, Luis Qué bueno Vale, y tú sé que sería ese El único que queda Tengo sedas conmigo, vale Un lío Hombre, él ¿Quieres que rote? No, 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 está Es indefendible No, 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 está Es indefendible Tengo que ver dos Qué pena Se han tenido que cuidar a uno Tengo a uno conmigo Engageado Allí no, en escalera Yo no Oh, me ganó Fecha, uno ¡Fuck! Tiene ansiedad aquí conmigo esta, ¿vale? Ah, perfecto, eso no voy para allá Se ha tirado No me queda peor por aquí, por favor Cero en tambor Se va, si fue hacia guilla o hacia punto de agro Está en B ¿Me va a plantar allí? Eh, todavía no sé, sí, en B Ay, no lo veo, a ver si me puedo escapar bien del yo Último en el rambo de rock Vale De planta, sí, sí, sí Va, está yendo ¡Abrío! ¡Uh, pum, 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 pum! ¡Qué locura! ¡Qué locura, crack! ¡No! Tremendo, ¿cómo juega la pelota con ellos? Bueno, estaría flipando el otro en plan de Pero, ¿cómo está disfusando tan rápido yo? ¡Pi, pi, pi, pi! ¡Qué locura! ¿Cómo se ve, digo? No he ido para allá porque eso O sea, tenía el seda Pero es que era indefendible Estaba en la calle Bien, amigo, bien Vámonos ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo ¡Gracias! ¡Gracias!